¡Hola amigos! Estoy de vuelta. Mi nombre es Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy prepararemos bebidas con ginebra. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje. Todo con medida. ¿Qué es la lima? Y listo, tenemos nuestros twists. También necesitaremos unas rodajas de limón. Y listo, tenemos unas rodajas perfectas. Para la segunda bebida vamos a necesitar una toronja igual en rodajas. Y listo, tenemos unas rodajas perfectas. Así que digas perfecto. Y para la tercera bebida vamos a utilizar una naranja. Y listo, tenemos nuestros adornos listos. La primera bebida es un Gin & Tonic Twist. Lleva ginebra, agua tónica, lima y limón. Primero vamos a utilizar nuestro vaso sin hielos y vamos a frotar nuestra cáscara de lima. Esto va a ayudar a darle un aroma dulce. A continuación vamos a partir nuestra cáscara para hacer unos twists. La idea es tener estos pequeños pedazos de lima y poderlos hacer como en espiral. Y esto nos genera un twist. Una vez que lleguen sus invitados, pueden tener sus vasos con hielo. Añadir el limón, la ginebra, el agua tónica. Y si gustan, pueden agregar un poco de jarabe natural para hacerlo más dulce. Yo les recomiendo que lo prueben así. Es como un toque amargo y dulce. Y por último añadimos nuestros twists. Y listo, tenemos nuestro Gin & Tonic Twist. La siguiente bebida es un Gin & Tonic rosado. Vamos a necesitar ginebra, agua tónica, un vaso con hielos, nuestras rodajas de toronja previamente partidas, un poco de jugo de toronja y jarabe natural. A continuación vamos a utilizar nuestras rodajas. Mezclar ginebra, agua tónica, un jugo de toronja, un jugo de toronja, un jugo de toronja, un jugo de toronja. Y un poco de jarabe natural. Esto es porque la toronja es un poco acidita y la ginebra también, entonces es como para contrarrestar. Mezclamos y listo, tenemos nuestro Gin & Tonic rosado. Nuestra última bebida es un Gin & Tonic con mezcal. Vamos a necesitar ginebra, agua tónica, nuestras rodajas de naranja que partimos previamente, sal de gusano, chile morita y por supuesto mezcal. Una vez que terminamos de escarcharlo, añadimos hielo, exprimimos un poco de naranja, añadimos ginebra, mezcal, agua tónica, un par de rodajas de naranja. Mezclamos bien. Y por último vamos a añadir el chile morita. Este vamos a exaltar sus olores y sabores con ayuda de un encendedor. Si tienen un soplete, pues es más pronto. Y listo, tenemos nuestro Gin & Tonic con mezcal. Y listo, llegamos al final. Este fue el Gin & Tonic Twist, este el Gin & Tonic rosado y el Gin & Tonic con mezcal. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo jueves. Para que siga la fiesta.